Hola a todos y todas, mi nombre es Ángel Vergoz de Padilla, Secretario Administrativo de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Quiero enviarles un afectuoso saludo y más sinceras felicitaciones a todos los que componan esta gran televisor universitaria, por sus 29 años siendo un espacio de comunicación y participación para los Nicolaitas. Reciban un abrazo fraterno de su amigo Humanistas por siempre. Gracias por ver el video.